Hola, yo soy Carolina y yo soy Camilo y nosotros somos un par de animales herbívoros. Estamos aquí en la casa, en Jardín, Antioquia, en cuarentena, haciendo pereza en la hamaca y hacemos este video cortico para contarles que nos vamos de YouTube. Pues nos fuimos hace mucho. Nos fuimos, nos fueron. Porque no volvimos a hacer videos, pero en todo este tiempo que no hicimos videos, hemos llegado a tomar la decisión de pasarnos de plataforma o de formato. A Karol el video no le entusiasma mucho y la otra cosa es que el video requiere mucho más trabajo posterior de postproducción. No tenemos el tiempo suficiente ahora que tenemos negocio y ahora que hay muchas cosas de cambios en nuestra vida. Con esto de la cuarentena en algún momento dijimos, ah, pues aprovechemos para hacer otros videos. Yo todo el tiempo decía, hagamos, grabemos, grabemos, que tenemos tiempo para editar, ahí me despacho. Bueno, pero Karol llega a la conclusión de, ¿y para qué los hacemos? Si la próxima vez que se acabe la cuarentena, si es que se acaba esto alguna vez en la vida o si sobrevivimos los dos, pues será que aquí vamos a volver a hacer. No, probablemente no. Y me convence de que, pues sí, tenemos mucho que decir y poco que mostrar. Sí, entonces vamos a probar con el formato podcast, que últimamente se ha vuelto muy popular y me parece muy chévere. Yo disfruto mucho más, pues, del audio. Me cuesta mucho más salir en videos. Entonces, bueno, lo vamos a probar. Estamos atendiendo a nuestros fans. Pero si nos habían dicho, ahí tengan un Instagram, Instagram, ¿cómo se dice? Instagram. Instagram, que en el que puedan poner información, cosas. Karol lee mucho, yo alejo mucho y, bueno, eso es como más dinámico, más cortico y consumo más veloz. Entonces va a ser un par de animales herbívoros. Aquí abajito les vamos a poner, apenas lo tengamos, nuestro canal de podcast. Eso se llama canal de podcast. ¿Y el Instagram? Pues sí, la plataforma donde vamos a subir los podcasts. Nos los vamos a alojar, que estamos en eso. ¿De qué quieren que hablemos? Pónganos abajo, si de pronto se ve. Ay, que hablen de... Las guayabas son veganas porque tienen gusanito adentro. Si alguien ve este video, que nos diga de qué quieren que hablemos. Si alguien lo ve. No hay que tener esperanza. Eso es como para los youtubers que tienen muchos seguidores. Ah, sí. Bueno. Y a los que están suscritos, que ya eran varios, de verdad que muchas gracias por haber creído en esto. Y a la niña que alguna vez nos dijo que le ayudamos a hacer una tarea del colegio, que yo la tengo de mis oraciones. Pero nunca rezo. Chao, amiga, que nunca rezo por ti. Chao, amiga, que nunca rezo por ti.